Santa Bárbara fue una joven que vivió en el siglo III en Nicomedia, capital de Bitinia. Convertido al cristianismo, fue condenado a muerte por decapitación, por perseverar en sus principios e ideales, y negarse a adorar a los dioses paganos. Su padre fue su verdugo, quien tras el parricidio murió fulminado por un rayo. Las circunstancias que rodearon su martir y muerte le hicieron ganas el título de protectora frente a las tormentas eléctricas y sus efectos fulminantes. La muerte repentina e inesperada. Pronto, aquellos oficios cuya actividad implicaba un riesgo alto de muerte, la aclamaron como Santa Patrona, siendo los mineros el primer gremio en rendirle culto. Estos expandieron su devoción por las cuencas mineras centroeuropeas. Las invasiones mongolas del siglo XIII obligaron a los mineros a luchar para defender sus territorios, quienes transmitieron su devoción a los guerreros y hombres de armas. En este ambiente social y militar, en los Países Bajos, los vecinos de las ciudades se asociaban bajo la vocación de algún santo para adiestrarse en el tiro de ballesta con la finalidad de participar en su defensa en caso de asedio. De los ballesteros se transmitió la costumbre a los culebrineros y después a los arcabuceros. Estas sociedades formaban cofradías, destacando las cofradías bajo la vocación de Santa Bárbara, de los culebrineros de Gante y la cofradía de artilleros de Lille. En 1516, Carlos I llega al trono de España y desde 1519 reúne en su persona la cuádruple herencia de sus abuelos, los paternos Maximiliano I de Augsburgo y María de Borgoña, y los maternos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Flandes quedaría así incorporado a la corona de España, lo que favoreció los intercambios culturales y la llegada de los flamencos a nuestro país. El 4 de diciembre de 1521, los artilleros españoles que formaban parte de la expedición de Magallanes honraron a Santa Bárbara a bordo de la Naostenidad y Victoria, con una descarga general de artillería. Esta acción es la noticia más antigua que se conoce de una celebración realizada por artilleros españoles en honor de su santa patrona. El 4 de diciembre de 1522, el flamenco don Juan de Terramonda, capitán de artillería de Carlos V, celebró la festividad de Santa Bárbara en Burgos. El recibo de la pólvora entregado para esta actividad, emitido por el alcalde del castillo de dicha ciudad, es el documento oficial más antiguo conocido en el que se reconoce a Santa Bárbara en su calidad de patrona de los artilleros. Y desde entonces, en la paz y en la guerra, los artilleros no han cesado de venerar a Santa Bárbara en su calidad de santa patrona. ¡Viva la artillería! ¡Viva! ¡Viva!